Música Hazme el favor de aportarme un bizón, cariño Venga, cambiate, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un número Es un clásico de las primeras primeras Le hemos echado muchas componentes que han pasado En el grupo Probablemente sea un número que hayáis visto muchas Que no es una... A ver, pagado 12 euros por otra vez este número Es un poco putada Os lo reconozco Pero claro, es que no teníamos más para rellenar Pues bueno, vamos a hacer este número Es una canción que no lo haya visto ¿No lo has visto nunca, cariño? Por ejemplo, no, nunca ¿Nunca los has visto? No, tampoco, ¿no? No, no ¿No te gustaban los Pokémon ni nada? O sea, te hubiera dado igual Me hubiera salido aquí Leticia Sabaté O sea, hubieras venido igual a verlo, ¿no? Porque te aburres, ¿no, cariño? Cuando no apagas la luz ni nada Te ha llegado un apagón a la luz Y como ya no Entonces esto, ya vamos a hacer una canción No sé si conoces una canción Y cantaba Miss Vanity Chenna en Operación Triunfa Que se llamaba Vivo por ella ¿Sabes? Pues a partir de ahora Cuando escuches esta canción Me gustaría pensar en lo que sacaremos nosotras En el número Para Vivo por ella Vamos a sacar un pollón Que dedicamos a los falos A las pollas Bueno, nosotros Os habéis dado cuenta que somos tíos, ¿no? Os habéis dado cuenta Y además os habéis dado cuenta Que somos travestis Y que, bueno Pues que, nada Pues que somos No sé lo que somos, cariño Os habéis dado la hoja ¿Lo habéis pasado bien? ¿Has estado a gusto? Quizás faltaba un poco de aire acondicionado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el aire acondicionado? ¿No funciona o qué? Que alguien me conteste, por favor Dios, contéstame No, contéstanos, chicho Bueno, el aire acondicionado ha estado roto Ha estado jodido Por lo que hemos sabido nosotras Por internet Hombre, ahora vamos a ver Nosotras hemos venido Acabamos de llegar aquí, ¿no? ¿Me entienden? No vamos a estar andando todo el rato De aquí para allá Toda la puta semana, ¿me entienden? Si no, no estarías ido gorda, cariño Ya, pues, como Como esta mujer Que no me pones a alguien de Barcelona Bueno, pues la historia Es que vamos a hacer este número Espero que te guste Vete la primera vez que lo veis, ¿no? ¿Cuántos años tienes, cariño? ¿Eh? 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 ¿Ventidós hay? No, los centímetros son los años ¿Ventidós años? ¿Qué pasa, cariño? Tiene la mitad que yo ¿Eh? ¿Y tú puedes abandonar ¿Qué te doy a esto? ¿Qué poco ha impulsionado mi vida, cariño? Bueno, pues nada Vamos a hacer J6 Spaghetti Que es esta mujer Que además está caricitada De Marta Sánchez Que se igualiza, cariño Por la barba La habido conocida por la barba, ¿no? Ella dice que se está caricitito Por los labios de río Así que nada Vamos a coger resfriada No se pueden tener las dos bocas abiertas a la vez Tiene corriente y luego dentro del todo Bueno ¿Qué piensas con el abanico, cariño? Qué bien, qué pasada Qué pasada, ¿eh? Pero abanico Los hombres no tenemos abanico, ¿no? Sí, hay un pequeñito ¿Eh? Hay un pequeñito Ah, la que no... Sí, para podernos, ¿no? La que no da miedo Los hombres pequeños Pero vosotros grandes Vamos a hacer este número, ¿vale? Espero que os guste Y no... No... Los 12 euros que queréis Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Suscríbete a nuestro canal!